hola bienvenidos al segundo tutorial de rpsmiker hecho por mí bueno ahora continuaremos con el pequeño escena que estábamos haciendo en el vídeo anterior bueno muy sencillo donde nos habíamos quedado? ah estamos creando un mapa debemos hacer una pequeña carpa donde tenía un intro bueno ahora podríamos poner un monstruo sobre este mapa como ponemos monstruos? bueno vamos a hacer segundo clic sobre map 001 propiedades grupo de enemigos seleccionamos alguno de los tantos que hay por acá, seleccionamos fantasma 2, aceptar, vamos a herramientas, base de datos, grupo de enemigos esta es la lista que habíamos seleccionado anteriormente que es esta de acá, esta lista bueno para agregar más monstruos ahí o cambiar alguna de esas listas vamos a base de datos, grupo de enemigos y acá aparecen todos para agregar más vamos a número máximo y ponemos de 32 en vez de 32 nos ponemos 50 y agregan más, hacemos clic acá y acá te entorre un monstruo si queremos agregar más monstruos como hacemos? vamos a enemigos y bueno número máximo, agregamos una imagen, la podemos modificar los colores fácilmente, fácilmente, bueno bueno vamos a poner fantasma, vamos a poner un evento de cada una persona, vamos a gráficos people, 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 people Sibilian bueno vamos a hacer que aparezca una chica que al apretar enter te aparezca un mensaje diciendo hola viajero toma toma llévame a rescatar a mi papá se encuentra en el norte ayúdame por favor podríamos ponerla así aceptar aceptar creamos un nuevo mapa que se taca 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 vamos a seleccionar todo vamos a ver ponemos un par de árboles en la capa 2 en la capa 2 para que no se nade blanco en la capa 2 piedra bueno podremos poner el padre de la chica vamos a buscar algún gráfico diseño a as venga taca hacia fila aceptar después venimos acá ponemos ahora un monstruo por ejemplo un monstruo final que sería el primer monstruo final que se ve un vampiro vamos a combatir primero vamos a herramienta base de datos, grupo de enemigos agregamos uno más enemigo buscamos algún vampiro para ese gráfico vamos a ver si por acá y si no buscamos alguno y agregamos pensé que iba a haber ese gráfico bueno un ángel entonces está acá como llame a ángel vengador entonces vamos ángel vengador ángel vengador ángel vengador hay ahí acá mira pues si no es lo natal por el personaje 20 20 20 20 20 20 20 aceptar vamos acá ponemos el gráfico de algún ángel 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 número 3 combatir vamos a nuestro coso antes de eso que diga luchemos voy más corto el diálogo pero voy voy a dar el evento para que se pueda teletransportar 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 apenas todo que se teletransporta sino tiene que estar apretando aceptar crear evento teletransportar bueno podemos explicar a ver podemos que ejecutar comando en casa de derrota nada que después que combata y gana obviamente si pierde va a morir pero si llega a ganar entonces vamos a hacer que este evento se mueva para adelante primero vamos a modificar el mapa primero ahí está bueno ahí lo que acabo de hacer es cambiar el nombre del evento ahora vamos a hacer doble click vamos a mover evento elegimos el evento este evento hacemos que se mueva para arriba y después para la izquierda si gana el ángel se mueve para arriba y la izquierda vamos a ponerle menos vida si ganamos rápido y les muestro como es aceptar probamos el juego bueno bueno funcionó bien podemos hacer que cuando gane cuando gane le dé un nuevo objeto al jugador para hacerlo más interesante entonces vamos a cambiar objetos ya que atentan los objetos elegimos una tarjeta añadir constante la cantidad 500 tarjetas o una sola vamos a poner una sola este comando va a hacer que se le añade una tarjeta ponemos a hacer que se le añade objetos como pociones podemos agregarle dinero aumentarle 5500 de oro cambiar armamento añadir una espada de bronce hacha de caos y distintos objetos añadir protector o sea escudo armas digo escudo armaduras cascos armamento ya es espada y todo referido de ataque bueno creo que eso es todo es mucha pérdida de tiempo que va a hacer pero we